Música Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Vamos a hablar sobre la escudería Ferrari Quien ha sido mejor entre estos dos pilotos Entre los compañeros de equipo, entre Carlos Sainz y Charles Leclerc La verdad es que es una de las parejas que más ganas tenía de hacer este vídeo De hacer esta comparación, de hacer esta comparativa, sinceramente Porque hay algún otro dato que tú dices Hostia puta, si le ha pisado el cuello al otro, ¿no? Pero realmente yo creo que después ha sido una de las escuderías En la que hemos tenido más acción entre los mismos pilotos No te digo porque sean unos cabrones entre sí Ni tampoco te digo porque entre ellos dos se piquen constantemente en pista No, sino que simplemente yo creo que ambos en sus diferentes líneas Dan un ejemplo bastante similar Y después te dan un resultado quizás muy similar Es cierto que en algunas carreras uno está por encima de otro Pero la verdad me parece muy interesante hacer la comparación de esta escudería Porque creo yo que a lo mejor podemos ver alguna que otra sorpresa Si nos fijamos en los datos Si nos fijamos, bueno, pues en la fotografía esta Que como ya os dije en el vídeo de ayer Pues bueno, nos publica la Fórmula 1 Y aquí la estáis viendo, damas y caballeros Vamos a empezar esta comparación Por supuesto, como estáis viendo aquí a la derecha de mi imagen De mi pantalla, de vuestra pantalla, mejor dicho Estáis viendo el primer dato, ¿no? La primera cuestión, ¿no? Race, la carrera Bueno, como veis, empate total 6 a 6 Carlos Sainz ha quedado 6 veces por encima de Charles Leclerc Y este exactamente lo mismo con el madrileño También ha quedado 6 veces por encima de Carlitos Sainz Ya tenemos aquí la primera diferenciación La primera diferencia y además muy, pero que muy notable De hecho, si visteis el vídeo de ayer de Red Bull Tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Charles Leclerc 10 Carlos Sainz 3 Exactamente igual que Sergio Pérez y Verstappen, ¿no? Verstappen también tenía 10 Versus 3, ¿no? Que tenía Sergio Pérez Si no me equivoco, sí, juraría que sí Aquí por supuesto se puede ver una diferencia mucho mayor También podría aplicar lo mismo que os comenté ayer de Sergio A Carlos Sainz Carlos es un piloto que yo creo que es mucho mejor El domingo en carrera que el día anterior en Qualy No sé si es porque el formato de Qualy no se adapta a Carlos O si a lo mejor es que a Carlos no le sale tan bien hacer una grandísima vuelta En una única vuelta Que por ejemplo hacer 70 vueltas globales Que es lo que sería una carrera en definitiva, ¿no? Un conjunto de vueltas Charles Leclerc me da la sensación de que le mola Bueno, no de que le mole Sino de que le cae mejor, ¿no? De que le sienta mejor De que le sale mejor en definitiva en las Qualys que las carreras Y ojo, que en carrera no es para dar a malo O sea, una cosa no quita a la otra Porque yo aquí diga que Charles es mejor que Carlos en Qualy Y que a Charles la Qualy se le da bastante bien No significa que el día siguiente en carrera a Charles No de la talla También hace carrerones espectaculares Charles Pero la verdad es que al igual que a Max Aquí sí le que... Aquí sí que le otorgaría un puntito extra Bueno, pues a favor, ¿no? De Charles Leclerc Aquí sí que estoy... Bueno, no de acuerdo con esta imagen Porque esta imagen por supuesto que no nos engaña Esta imagen es 100% objetiva Son datos 100% objetivos de esta primera mitad de 2022 Pero bueno, no es lo mismo los datos en hoja Que después lo que uno siente Y lo que bueno Y lo que uno ha podido ver a través de la televisión, ¿no? Aquí al igual que en el caso de Max Que bueno, que es para mí bastante parecido También le voy a otorgar un puntito Aquí sí que le voy a dar la razón Aquí yo creo que sí Significa algo ese dato, ¿no? Esa comparativa Esa comparación que hace la Fórmula 1 de la Qualy Entre Charles y entre Carlos Me parece que sí que es realmente Lo que ha ocurrido en 2022, ¿no? Me parece que sí que es un claro ejemplo De que en este 2022 O por lo menos en esta mitad En esta primera mitad de 2022 Charles ha sido francamente mejor que Carlos A una vuelta Ha sido francamente mejor que Carlos Los días de Qualy Como vemos después en carrera No es lo mismo, la verdad No es francamente lo mismo De hecho están hasta empatados Así que sí, como te digo En carrera lo dejaría tal cual Me parece espectacular O sea, 50-50 Y en Qualy sí que es cierto Que sí, para mí Carlos Bueno, Charles, mejor dicho Ha sido francamente mejor Que el piloto madrileño Siguiente punto, ¿no? Siguiente punto a destacar Los puntos Aquí también vemos bastante poca diferencia 178 puntos Frente a 156 puntos Una diferencia bastante poca Aquí, por ejemplo Si visteis mi vídeo de ayer ¿Os acordáis que os dije Lo de que me gustaría? Que bueno, que hubiese como un historial Que me dijese exactamente En qué carrera ha acabado en ese puesto O en qué fin de semana ha hecho esa pole ¿Y por qué os digo esto? Porque, vale, ok 178 puntos versus 156 Ok, me parece muy bien Y tal, y todo lo que tú quieras Pero, por ejemplo Aquí hay algo que os quería destacar Y es que la diferencia que vemos ahora mismo Que son, bueno, pues De hecho son 20 puntos, ¿no? Si no me equivoco 22 puntos, ¿no? Si no me equivoco Esa diferencia no siempre ha sido así A principio de season Hostia, creo que llegó a haber un momento En el cual Charles le sacaba No sé si más de 50 puntos a Carlos Sainz O más de 45 puntos a Carlos Sainz En las primeras carreras ¿Os acordáis? Cuando, cuando... Mira, me parece que después de Australia Si no me equivoco Cuando Carlos abandona Me parece que sí, que sí Que había una diferencia bastante grande De eso De 40, 45 Hasta de incluso 50 puntos Esto te estoy diciendo En la tercera carrera Después de las 11 o 12 Que llevamos, ¿no? Si no me equivoco En esta primera mitad de 2022 Como veis Esa diferencia Carlos la ha conseguido bajar Hasta tan solo 20-22 Que existe actualmente, ¿no? Esto digo que es importante Y por eso os digo Que me gustaría saber el historial Porque no es lo mismo Que siempre haya habido Una diferencia de 20-25 puntos Entre un piloto y otro A que a principios de season Hubiese una diferencia Vamos a decir De 50 puntos Y ahora Se ha reducido a la mitad Eso dice bastante Tanto de uno Como de otro Dice bastantes cosas negativas De Charles Leclerc Es cierto que por temas De abandonos y demás Pero bueno Dice cosas negativas De Charles Leclerc Y dice Un par de cosillas positivas De Carlos Sainz La verdad Porque no todo es culpa Ni de uno Ni de otro Ese recorte De casi 25 puntos No es únicamente Gracias a Carlos O no es únicamente Gracias a Charles Leclerc No Cada uno Ha aportado lo suyo Pero por supuesto Aquí sí que se puede sacar Algo en claro Y me gustaría destacar esto La verdad Porque yo creo que El trabajo que ha hecho Carlos en estas últimas carreras O por lo menos Después de las primeras carreras De 2022 Ha sido francamente bueno Y ha sido lo suficientemente bueno Como para que Esa diferencia tan grande Que existía a principios de season Entre uno y otro Se haya recortado Hasta casi la mitad En esta mitad De temporada 2022 Los podios Como veis También algo muy Pero que muy parecido 5 podios para Charles Leclerc Versus 6 Para Carlos De hecho Carlos aquí como veis Tiene un punto más Bueno pues Francamente bien Es una estadística Que tampoco es ninguna locura Un podio más Un podio menos Tampoco otorga El título de De Yenda O de monstruo De Formula 1 Ni a uno ni a otro La verdad es que es un dato Muy parecido Y aquí tampoco quería Mencionar nada Y por ejemplo Las otras dos Cuestiones Los otros dos datos Más de lo mismo Igual que por ejemplo En el caso de ayer De Red Bull Mejor puesto Una vez Has cruzado la línea De meta Primera posición Para Charles Primera posición Para Carlos De hecho En 2022 Carlos ha conseguido Su primera victoria De la historia De la Fórmula 1 Con el equipo Ferrari En el gran primo De Silverstone Y después tenemos El siguiente dato Que es La mejor posición Inicial De parrilla Y también como veis Primera y primera posición Para los dos Aquí la verdad es que No puedo decir Bueno pues Absolutamente nada Me falta una estadística Y es cuántas veces Han conseguido ganar Por ejemplo A lo largo de 2022 Pero bueno Eso ya lo mejoraré yo En el futuro Y bueno Los abandonos Aquí también tenemos Algo a destacar Y es que Carlos Al igual que por ejemplo Checo Tiene un abandono extra Que Charles Leclerc Igualmente Ambos pilotos Tienen Un abandono más Que vamos a decir Sus rivales directos Venga va En el caso de Leclerc Sería Verstappen Y en el caso de Carlos Sería Sergio Me parece que la verdad La trayectoria de Carlos Se asemeja bastante A la de Sergio Pérez Si que es cierto Que matizando ese punto Ese primer punto De las carreras Porque es cierto Que Verstappen Si que le ha pisado Un poquito más El cuello a Sergio Pérez Pero bueno Sabemos también Todos un poco Por qué motivo Pero por lo demás Me recuerda bastante A la comparativa Con Red Bull Sinceramente Ambos pilotos Bastantes parejos Ahora centrándome Solamente en Ferrari Ambos pilotos Bastante parejos Sinceramente Muy a destacar Que a pesar de que Carlos tenga un abandono más No está para nada Muy lejos de Charles Leclerc De hecho está Tan solo 18, 20, 22 puntos Vale Si no me equivoco Si no resto mal Por eso es por lo que hago Ese abanico tan grande Porque no me la quiero jugar Así a cálculo mental Y además También tenemos un podio extra Para Carlos Sainz Es cierto que las qualis Es una paliza Si, si O sea Eso es innegable Vale O sea Charles Leclerc Le ha metido una puta paliza A Carlos Sainz En quali De hecho Esto lo sé yo muy bien Porque mazo de veces Vosotros de hecho Me habéis visto a mí en directo Mazo de veces Pensaba que la pole Era para Carlos Sainz Pero espérate Espérate que falta Leclerc Por cruzar la línea de meta A ver, a ver Y de repente veías Pum Primera posición Tiempo en morado Y decías Mi puta madre Así que sí Por supuesto Eso es innegable Charles Leclerc Sí que sí Podría afirmarlo Le ha pisado el cuello A Carlos en la quali Pero a pesar de eso Carlos es capaz De estar ahí De estar con la boca Aquí detrás De su compañero de equipo De estar presionando De estar Hostia Jodiéndole sinceramente De estar aquí En plan de Charles Joder que pesado eres Hermano A principio de season Te tenía No sé A cuánto A 40 puntos A 50 puntos Y estás aquí Ya al lado Casi cabrón Y eso que has abandonado Una vez más que yo Esto sobre todo Lo estoy diciendo un poquito Para toda aquella gente Que es bastante hater de Carlos Que ha aprovechado Que bueno El inicio de 2022 No fue tan bueno Para atizarle que flipas Pero señores Recordemos lo que pasó A final de temporada Del año pasado Carlos quedó por delante De Charles Leclerc En su año debut En su año rookie A ver cómo termina 2022 Que sí, que sí Que ahora está por encima Charles Leclerc Simplemente hablando De los puntos Sí, ahora está por encima En la tabla Bueno, pues En mundial de los pilotos ¿No? Sí, eso es inégal Y eso es cierto Es objetivo 178 puntos Frente 156 Pero a ver cómo termina Todo esto Porque Carlos ya Va teniendo Una mejor versión La ha tenido En este final De primer tramo De 2022 Así que a ver Qué es lo que nos encontramos De Carlos y de Charles Después de las vacaciones Porque a lo mejor Charles me calla la boca Y es Ayrton Senna Ahora, ¿no? Reconvertido en un chaval Guapísimo Y de pocos Y de poco más de 20 años ¿No? Lo dudo Pero bueno Oye, si pasa nada Me callaré De momento Yo suelto la bombita Suelto ahí la incógnita Y a ver qué es lo que nos demuestra Carlos ahora Y por supuesto Charles Así que nada Chicos y chicas Como siempre os digo De veras que muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Esta comparativa Entre Carlos Y entre Leclerc ¿Quién es mejor de los dos? Os lo dejo a vosotros Yo la verdad es que No No me la quiero mojar todavía No me la quiero No me la quiero mojar No me la quiero jugar todavía ¿Vale? Ayer con Red Bull Sí que me la jugué Porque sé Sé Que Red Bull Le va a dar por culo A Sergio Pérez ¿Vale? Pero a Ferrari A pesar de que también la veo Que va muy Por el lado de Charles Leclerc No sé Tampoco lo veo tan exagerado Como Red Bull Y es por eso Por lo que todavía No me la quiero jugar Porque creo que estos dos Aún todavía Nos puede dar Nos pueden dar Bastante juego Y todavía no sabría decirte Quién ha sido mejor en 2022 Si es que tan solo llevamos Mitad de season En el caso de Red Bull Es algo evidente ¿No? Y sobre todo porque a partir De ahora Del parón de verano Vaya O sea Van a ir full con Verstappen ¿No? Pero con el tema de Ferrari La verdad es que Duro bastante Así que eso señores Muchísimas gracias Por haberlo visto Y nada Nos vemos en un año próximo Hasta luego mi gente Adiós Chau 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 Chau